Seguimos en la ordeñada de la mona de Siloé, este lunes festivo de navidad 25 de diciembre de 2023 Está otro día el pues ordeñando a la mona de Siloé Ya desde febrero de este año de 2003 se sigue con la ordeñada de la mona de Siloé Y va a continuar el próximo año, entre ocho días se le va a seguir sacando leche a la mona de Siloé Que es una vaca lechera Y que el Museo Ordez de Siloé la obtuvo, la compró muy ternerita hace alrededor de unos tres años Y ahí se mantiene como otro miembro más del colectivo del Museo Ordez de Siloé Y así se le va sacando la leche para él, el JJ, Claudia, Matraca, Kevin, a Otto Que toman lechita natural después de ser hervida esta leche de la mona de Siloé Sigue brisando un poco, no tan fuerte Y este es el embalse del río Canelojo con los caballos, las vacas y todos los animalitos que habitan en este territorio Sigue brisando un poco, no tan fuerte, pero sinceramente debajo de una cafe laokesostruta del museo